Ella estaba allí en cada mañana y su mirada era triste y lejana. Cuando yo pasaba siempre la veía, no sé por qué me producía melancolía. Ella estaba allí en cada mañana y su mirada era triste y lejana. Cuando yo pasaba siempre la veía, no sé por qué me producía melancolía. Ella estaba allí con esa mirada, siempre tan lejana, sola, abandonada. Y me pregunté cuál sería el motivo para que estuviera en ese mundo cativo. Y me pregunté cuál sería el motivo para que estuviera en ese mundo cativo. Pero nunca osé parar y conversarla, nunca me atreví a abordarla. Qué triste es su vida, qué brutal destino. Cuál triste y oscuro sería su camino. Cuál triste y oscuro sería su camino. Aquella mujer que cada día veía, al pasar un día ella allí no estaba. Y me sorprendió no ver su mirada y me pregunté qué es lo que pasaba. Cuando pregunté nadie sabía nada, nadie recordaba aquella mirada. Ella pareció una fría mañana, un puñal clavado junto, justo en su mirada. Y ahora cuando pasó, no puedo evitarlo. La pena me invade y me siento amargo.